Diamantes sobre el campo punto com Diamantes sobre el campo punto com Diamantes sobre el campo punto com ¿Dónde? Pues bien, usted no va a hablar con la cámara Y voy a hacer una pregunta ¿Alpacarín es el mejor lugar de todo? No se pica bien un poquito atención, eh A ver esos puntos de largo y esa energía ¿Alpacarín es el mejor lugar de todo? Bueno, pues para que hayan en el brillo Con energía, vosotros solos Pate la mano Pate la mano Con energía Un, dos, tres, y parte Para, 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 para A eso le llamáis vosotros energía 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 Alpacarín O, dos, tres, y parte Un, dos, tres, y parte Esa barra está arriba No hay que ver ese chico tan guapo que se llama David Tibera ¿Quién sabe quién le ha enfado en Tibera? ¿Quién sabe quién le ha enfado en Tibera? Por ahí respondo aquella chica Que dijo como que... Lore Lore Magu Magu Lore Lore Magu Magu Lore Lore Magu ¿No iba a hacer eso? Vamos a ver Hay alguien que tenga un paso en la mano Si el mundo me está a decir, muy bien, ¿qué dijo? ¿Qué? Se dijo, alto, 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 es un techo, alto, alto, es un techo ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! Algo, alto, 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 es un techo, alto, 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 es un techo No me voy a decir eso, hombre, por favor, vamos a ver Hay alguien que no se va a decir que dijo de mi tibera A ver, te sigue en la tabla, se apuntes Si no, ¿qué dijo de mi tibera? ¿Qué dijo? Pues, ¿qué dijo? A por ellos A por ellos Creo que nadie A por ellos A por ellos A por ellos Sí ¿Qué tiene la mía de bajo del mar? No me voy a decir No me voy a decir No me voy a decir Muy bien, pues decido que ya estáis Así de vida en la tabla Y lo que vamos a hacer es todos Thumbrol ¡Vamos a hacer un toro! ¡Vamos a tomar el toro! ¡Vamos a hacer un toro! ¡Una mano arriba! ¡Dos manos arriba! ¡Dos manos arriba! ¡Echo viviendo! Y el que no, le mande las manos ¿qué le saca? ¡Alborraga! ¡Vamos a hacer un toro! ¡Y a partir de mañana os podéis ver! ¡Os podéis ver! ¡Os podéis ver! Diamantes sobre el cargo punto no Diamantes sobre el cargo punto no ¿Dónde? Diamantes sobre el cargo punto no ¿Dónde? Diamantes sobre el cargo punto no Bueno, pues queremos ahora tomar el preso con su cámara Y pregunto con energía ¿Apagadre esta roca del mundo? ¡Sí! ¿Apagadre esta roca del mundo? ¡Sí! Pues nosotros somos mal energía ¡Un, dos, tres y tata! ¡Vuelve! ¡Tapa! Más fuerte 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 Más fuerte